Yo empecé a bordar tendría unos 16 años, 17 años... ...en aquellos momentos lo más era ser diseñador, ser peluquero... ...estudiar clases de pintura o buscar ya los oficios tradicionales... ...y en aquellos momentos un hombre estaba muy mal visto... ...que entrara en un taller porque todos los que había eran operarias y señoras... ...porque yo siempre he sido una persona que he tenido mis objetivos muy claros... ...además ha habido cosas que nunca me he cuestionado... ...ni me las cuestiono hoy día, las cosas son como son y ya está. Y entonces entré a trabajar con Vitorio Luquino... ...empezaron a darme en el taller a que yo le bordara algunos trajes de novia... ...ahí empecé a contactar un poco con el mundo de la moda... ...yo no me esperaba que iba a tener la proyección ni el volumen que ha tenido el taller... ...sobre todo no a nivel de Semana Santa, que lo tengo muy conocido en Sevilla... ...pero a nivel de moda, que es algo que era impensable para mí en un principio... ...trabajamos para Del Pozo, trabajamos para Josefón... ...nosotros no trabajamos solo para la Semana Santa... ...yo hago cosas, por ejemplo, la gente no sabe que el palco... ...del Teatro Real de Madrid es mío... ...lo diseñó Gastón y Daniela y lo hice yo... ...nosotros trabajamos para Loeve desde el 89... ...lo que hemos hecho es adaptar la técnica que conocíamos del bordado en oro... ...y extrapolarlo a la moda... ...todo lo que hacemos es manual... ...eh, hay otra gente que utilizan otras técnicas... ...que son a través de maquinaria, por computador, por ordenador... ...pero nosotros lo que hacemos es manual... ...entonces el que viene a buscarlo a nosotros... ...viene a buscar una calidad concreta... ...los dibujos los hago yo también, los diseños... ...a mí me gusta seguir creciendo... ...tengo siempre esa cuestión de que lo que hice ayer... ...mañana pretendo mejorarlo... ...ser honesto con lo que tú decides dedicarte... ...maestro no es uno hasta que no se muere... ...porque hasta que nos morimos seguimos aprendiendo...